Buenas noches, bienvenidos a Hechos Guatemala en este martes de luna llena. Vamos a arrancar con la información para que usted conozca qué es lo que está pasando en Guatemala y en el mundo. Recuerde que usted está en contacto con nosotros en las redes sociales. Se las mostramos en pantalla por una parte ya de nuestras comunidades. Allí también fluye la información en el Twitter, en el Facebook. Estamos en vivo en azteca.com.gt desde Guatemala para el mundo. Arrancamos con la información. Un nuevo caso de corrupción vuelve a destaparse hoy por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. Se trata otra vez de Leaks. Vea usted. De noviembre del año pasado a abril de este año, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala investigó a varias empresas farmacéuticas que proveen medicamentos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y descubrió anomalías en los procesos de adjudicación, lucrando con la salud de los pacientes afiliados al ICS, encabezada por Gustavo Alejos Cámbara, quien se habría beneficiado con un contrato diario. Los proveedores corrompen funcionarios con el objeto de favorecer intereses comerciales, pero sus propios intereses comerciales naturalmente, pero gracias a la acción de unos operadores que son intermediarios particulares que trafican información privilegiada, logran cooptar y corromper funcionarios, malipuran el mercado y favorecen a determinados proveedores. Hay otra modalidad, empresas del mismo señor Alejos, que participan conjuntamente en algunos eventos de adquisición, como tener asegurado que en todo caso va a ser una de las empresas la beneficiaria. Aunque las investigaciones continúan, el ente internacional afirmó que durante el tiempo de las investigaciones se realizaron compras millonarias diariamente. Entre los capturados hay empresarios y directores de diferentes centros hospitalarios del ICS, quienes eran sobornados por las farmacéuticas. Que llega inclusive hasta darle prebendas, beneficios a médicos, dándoles, adquiriendo para ellos tiquetes aéreos, patrocinan eventos médicos. Aunque se realizaron 27 allanamientos y 7 revisiones, donde participaron más de 200 agentes de la Policía Nacional Civil, Gustavo Alejos burló los controles de seguridad y es declarado prófugo de la justicia. Alejandro Castillo, Azteca Noticias. Más adelante en Hechos Guatemala, Beltranena niega a ser ahijada de Valdetti, como dicen los medios, asegura que solamente reconocía el buen trabajo que siempre ha hecho. De los capturados por el caso negociantes de la salud, como se le llama a este terrible nuevo caso de corrupción, seis fueron trasladados a las carceletas en la Torre de Tribunales. Algunos permitieron que el ente de las cámaras permitiera visualizar sus rostros, sus semblantes. Las actividades de la estructura fueron detalladas por las autoridades en una rueda de prensa, como lo vimos con anterioridad. Posterior a su llegada, ellos fueron trasladados al juzgado sexto penal, en donde se les dio a conocer por qué se les arrestó. Existen cuatro grupos dentro de esta estructura criminal. Los vamos a revisar uno a uno. Vea usted, los gráficos corren ahora en pantalla. Los proveedores son mercaderes particulares que procuran lucro mediante las distintas modalidades de contratación pública. Después están los funcionarios centrales. Ellos completan la cadena de los procesos para que se materialicen necesidades que no existen, de acuerdo con operadores de la red hospitalaria. Funcionarios periféricos, estos constituyen un primer eslabón del proceso para la creación de modalidades institucionales en acuerdo con los operadores y favorecimiento de determinados proveedores. Eran quienes decidían, escogían cuáles eran los proveedores que iban a dar las medicinas. Y los operadores, intermediarios particulares que trafican información privilegiada, copian y corrompen funcionarios, ejercen influencia, manipulan el mercado y procuran el favorecimiento de determinados proveedores. Eran quienes hacían el lobbying para que las distintas empresas vinculadas a este proceso fueran las elegidas para dar los medicamentos, ya sea sobrevalorados o cualquier otra cosa que haya señalado la CICIG o el Ministerio Público. Una de las casas allanadas fue la del exfinancista de la UNE, Gustavo Alejos, a donde llegaron varias patrullas de la Policía Nacional Civil. No lo encontraron. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, adscrita a la CICIG, realizó varios allanamientos para capturar a Gustavo Alejos Cámbara, sindicado de participar en actos de corrupción en el Ix. El primero fue en su casa, ubicada en el residencial Premier Campestre, en el kilómetro 22.5 de la carretera El Salvador, donde Aztecahuate intentó ingresar al lugar, pero uno de los vecinos de ese vecindario prohibió el acceso y quien desde una garita daba instrucciones a los guardias de ese complejo habitacional. Posteriormente, llamó a la Policía Municipal de Frejanes, quienes se hicieron acompañar con soldados para retirar a los periodistas de los diferentes medios de comunicación que permanecían a la espera de los resultados de los allanamientos, mientras que agentes de la Policía Nacional Civil participaban en el operativo para recabar evidencias. Otro grupo de investigadores allanaron una oficina propiedad de Alejos Cámbara, ubicada a pocos metros de la residencia del exsecretario privado de la presidencia durante el gobierno de Álvaro Colón. También hubo diligencias judiciales en las diferentes sedes del Ix y en varias droguerías con direcciones en Misco y en la Zona 1 capitalina. Alejandro Castillo, Azteca Noticias. Nos tomamos el tiempo para revisar uno a uno los 11 capturados vinculados a este caso de corrupción en el Seguro Social. Roberto Francisco Estrada, director del Hospital de Enfermedades Generales, es uno de los que comparece ya ante la justicia debido a estos señalamientos. Carlos Enrique Palma Carranza, director del Hospital Juan José Arevalo, también involucrado en este hospital en la Zona 6. Vamos a la siguiente. Marcel Noguera Sagastume, jefe de la unidad financiera del Hospital Juan José Arevalo, el mismo no se comió. Carlos Rodolfo Salvatierra, director de la unidad periférica, también de ese mismo hospital. José Rafael Arraiga Fuentes, proveedor de medicamentos. José Rodolfo Barrientos Montepeque, proveedor también. César Eduardo Hernández Monroy, médico de la unidad de oncología. Hugo René Navas, director de Policlínica del IMSS. Alejandro Enrique Toledo Paz, operador y proveedor. A la misma vez jugaba en los dos círculos este señor. Juan Pablo Muralles Morán, operador y proveedor. Son quienes ya han sido capturados. Por supuesto, Gustavo Alejos continúa prófugo de la justicia. La orden de captura en su contra ha sido girada. Debo decir, no es la primera vez que oímos mencionar a Alejos en medio del escándalo. Recordemos quién es esta persona. Originario de Jutiapa, Gustavo Adolfo Alejos, es hermano del exdiputado y secretario general del partido Todos, Roberto Alejos. Durante la administración de Álvaro Colón, fue secretario personal de la presidencia. Durante ese gobierno fue acusado por Rodrigo Rosenberg de ser uno de sus asesinos. El empresario dejó un video en el que lo señala como uno de los responsables de su muerte, junto al entonces mandatario Álvaro Colón y Sandra Torres. Gustavo Alejos formó parte de la empresa J.I. Cohen, propiedad de Jack Irving Cohen, principal proveedora de medicinas al Estado, sindicada de sobrevalorar los medicamentos y ligada al escándalo sobre la compra de vacunas. La Dirección General de Migración informó que a las 10 con 15 de la mañana recibieron hoy la orden de arraigo contra Gustavo Alejos para que no saliera del país. El empresario y político es buscado hasta estas horas por las fuerzas de seguridad. El diputado Roberto Alejos, hermano de Gustavo, le dio un consejo, que se entregue a la justicia. Las diferencias entre los hermanos Alejos no han sido olvidadas. Roberto, el diputado, le recomendó a Gustavo, el prófugo, que colabore con la justicia entregándose. Bueno, él ya se habrá enterado, yo me imagino que sus abogados o alguien se lo habrá dicho y él tomará sus decisiones lo más pronto posible, ¿verdad?, para contribuir seguro a la investigación. ¿Sería lo mejor que se entregue? Bueno, yo creo que lo mejor para todo guatemalteco es que colaboremos todos en la investigación de cualquier hecho delictivo. Pese a los conflictos, el parlamentario afirma que apoyará a la familia de su hermano, aunque enfatiza en que no ha tenido comunicación con él. Como familia hemos tomado la decisión de no dar declaraciones, de no intervenir, de ser solidarios, por supuesto, con su esposa, sus hijos y toda la familia que nos necesitan en estos momentos y esperar a ver los resultados de la investigación, como debe ser, y colaborar en todo lo que sea necesario. Aunque los dos hermanos Alejos estuvieron en la UNE, sus diferencias se empezaron a marcar cuando Roberto decidió dejar esta agrupación política para conformar el partido Todos. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Le presentamos lo que opina el analista Santiago Palomo sobre la corrupción dentro del Seguro Social guatemalteco y este nuevo caso. En varios operativos se logró desarticular una red criminal que operaba en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde empresas farmacéuticas se veían beneficiadas con contratos millonarios a cambio de dádivas a los trabajadores del Seguro Social. Además, los allanamientos y orden de captura contra el empresario Gustavo Alejos dan un golpe a otros grupos que actúan al margen de la ley. Es la antesala de procesos en contra de proveedores de medicina al Estado, un tema sumamente delicado y que ya se veía acreciendo. ¿Cómo podrán los guatemaltecos tomar esta serie de investigaciones que finalizan con capturas importantes? Y ante todo, se inicia una persecución jurídica contra el que fue representante de una de las empresas contratistas más grandes del Estado. Creo que el mensaje es claro, es un mensaje de cero tolerancia a la corrupción. Esto, desde que se iniciaron las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en abril, pues se han ido desarticulando una serie de estructuras en varios rubros. Este, pues, toca el tema de las medicinas. Tras esta serie de acciones de las fuerzas de seguridad, ¿qué podemos esperar del ente investigador en este caso? Espero que en este caso se dé de la misma forma, se revele una investigación contundente y que se presenten indicios que liguen a estas personas a los hechos que se les estarán imputando. Los fiscales del Ministerio Público esperan que en los próximos días se logre la aprehensión de varios prófugos de la justicia que están involucrados en este nuevo caso que destapó la CICIG. Con información de José Carlos Vega, Azteca Noticias. Esto no es nada nuevo, dicen algunos guatemaltecos a las cámaras de hechos al preguntarles sobre el nuevo caso de corrupción en el Seguro Social. Eso sí, instan a las autoridades a que continúen con las investigaciones. Siempre y cuando Guatemala esté debajo de ese tipo de personas, nunca vamos a salir adelante. Porque imagínate tanto dinero que se está perdiendo, tantas personas que están muriendo, mientras otras personas están comiendo en la gloria. Pues yo pienso que sí se tiene que hacer una investigación fuerte por parte de la CICIG para lograr escarecer esos contratos millonarios que al parecer son anómalos, ¿verdad? Y los responsables pues andan huyendo. Así como ciudadanos, pues estamos bastante molestos con toda esta situación de corrupción que se ha dado en el Seguro Social. Y sí necesita una limpieza el Seguro Social, por supuesto. Desde que empezó con lo de PISA, ¿verdad? El ICCIG, entonces esto sigue y si siguen las investigaciones pues van a dar con más contratos anómalos. Y no solamente en el ICCIG, no que también en muchas más entidades gubernamentales. Es que eso no es nuevo. Uno, no es nuevo. Dos, las autoridades en nuestro país, no solo del ICCIG, se han dedicado a hacer estos desfalcos. Lo que sucede es que no han salido a la luz. Y ahora que están saliendo a la luz, pues la gente se alarma. En el ICCIG no es primera vez que pasa. Y como guatemalteco completamente indignado, como futuro profesional más que indignado, puesto que el guatemalteco tributa hace, pero nunca se ve revelado. Y lo peor es que es el enfermo que se encuentra en los hospitales el que paga las consecuencias de todo eso. Y aunque fue uno de sus principales financistas y operador político, la UNE quiere desligarse de Gustavo Alejos. Según sus dirigentes, el prófugo de la justicia es cosa del pasado en el Partido Verde. Ya ni siquiera aportó recursos para la campaña política de esta jornada electoral. No, no, no está vinculado al partido en nada. Lo consideramos un amigo, una persona que, pues, por lo menos yo le tengo mucho aprecio. Pero nada más, pues, o sea, no tiene nada que ver con la UNE, ni participa en reuniones de la UNE, ni ayudó financieramente. Y como le digo, fue tanto la ruptura en el 2011 que se creó el partido todos. La Comisión de Salud del Congreso espera que estas investigaciones de CICIG y Ministerio Público en torno a los negocios oscuros que rodean la compra de medicamentos no se acaben con las anomalías en el Seguro Social. Ellos dicen que en la red hospitalaria pública se registran problemas bastante similares. Pero que no se queden ahí. Ahí falta aún más, que abonden más, porque creemos que el señor Gustavo Alejos por años vino trasegrando, lucrando, corrompiendo al sistema de salud pública a nivel nacional. ¡Gracias!